Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas en esta ocasión voy a entrevistar al coronel mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas Celestino Mosteri. ¿Cómo estás Celestino? Hola Matías, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por brindarme este espacio por tu interés y sobre todo muchas gracias por difundir la causa de Malvinas Por favor, el agradecido soy yo y es un gusto para mí poder entrevistarte y que nos puedas contar tus experiencias Bueno, muchas gracias, muchas gracias Bueno, para ir empezando me gustaría preguntarte ¿en dónde naciste y cómo ha nacido esa vocación militar? Mira, yo soy tucumano, nací en 1962, quiere decir que era casi de la misma edad que muchos de los soldados, de los valientes soldados que me acompañaron a Malvinas Y bueno, con 12 años me vine a estudiar acá al Liceo San Martín Por eso yo también me gusta decir y reconocer que gran parte de, o casi la mayoría de la formación militar que tuve la tuve desde el liceo, este, el liceo con su formación tan exigente, tan, tan este, digamos, rígida para lo que es los parámetros de un adolescente de hace 40 años casi y de ahora también este, me fue moldeando y fue despertando la vocación militar y como muchos compañeros míos, este, también en ese momento motivados me imagino yo, interpreto yo, por lo que fue el conflicto con Chile la necesidad de, digamos, de, este, la defensa de la soberanía y a, este, el futuro de la patria, etcétera, etcétera nos, nos, este, me incliné por la carrera militar y así fue que ingresé en el colegio militar en el colegio militar yo ingresé y apenas terminé el liceo en el 79 terminé el liceo y yo ingresé a segundo año de colegio militar elegí infantería y bueno, fui, este, hice segundo año de colegio en el año 80 este, tercer año en el año 81 y en el año 82 cuando estaba iniciando cuarto año del, del colegio militar se produjo el tema de la recuperación de Malvinas y ahí fue que nosotros egresamos en, en abril en vez del egreso previsto que, que era el egreso normal era para, para el mes de noviembre o diciembre la promoción 113, ¿no? la promoción 113, la promoción y las Malvinas en la que como muchos, este, compañeros míos fuimos destinados a distintas, este, unidades del país este, en, en dos días se preparó el egreso se egresó, se recibió el armamento que teníamos cada uno como oficial se completó muy poco del, del equipo y cada uno partió hacia, hacia hacia el destino que le habían asignado más o menos en una cantidad de entre 8 y 10 subtenientes, para el caso de la infantería para cada uno de los, de los regimientos de infantería sin tener previsto en ese momento por eso sí, lo aclaro mucho sin tener, este, una idea muy, muy clara de, de a dónde íbamos a ir, este destinados para la operación estamos hablando de los primeros días de abril negociaciones, conflicto, ONU este, todo ese, todas esas alternativas que se fueron dando en eso en esos, este, momentos de, del, del principio del, del conflicto después de la, de la recuperación y nosotros fuimos destinados, yo fui destinado particularmente al regimiento 12 de Mercedes Corrientes, una unidad del, del norte del país este, que como muchas de las unidades del norte del país también quiero recalcar que no eran las unidades que tenían la prioridad operativa porque la prioridad operativa, este, justamente por el conflicto con Chile estaba en las unidades de montaña y en las unidades del sur que ya en ese momento eran prácticamente todas unidades, este, muy bien equipadas y las del sur estaban mecanizadas ya tenían, este, blindados quiero decir, todas las unidades esas unidades del sur de infantería prácticamente ya tenían blindados entonces, las unidades del norte acuérdate que el norte en Corrientes es linda con Brasil no había un conflicto importante con, con Brasil pero sabíamos, sí, que todos tenían un papel o una participación en el conflicto en el sur todavía no sabíamos qué entonces, llegamos a las, a las unidades y, este, junto prácticamente con nosotros llegó el refuerzo que hizo el ejército para completar los cuadros de oficiales y suboficiales sacando a gran parte de la gente que estaba en institutos militares como oficiales o a gran parte de los de los suboficiales también de la gente que estaba en cursos cursos de la escuela técnica cursos de la escuela de guerra etcétera, etcétera esos oficiales se suspendieron los cursos y fueron a reforzar a las distintas unidades eso fue lo que, lo que sucedió entonces, las unidades se vieron completas y una compañía de infantería que en el mejor de los casos podría tener cuatro oficiales se vio con seis, siete, ocho oficiales entonces, vos sabés que los puestos en las milicias se asignan por antigüedad a mí me asignaron a la compañía B del regimiento 12 y lo colocaron al teniente López nosotros le decíamos Lupo López que venía de la escuela técnica estaba cursando la escuela técnica él es ingeniero en informática después se recibió como jefe de sección apoyo y a mí me colocaron como auxiliar del jefe de sección apoyo y la compañía B estaba a cargo de quién la compañía B estaba a cargo del teniente primero Borriti ah, bien orgánico de la unidad o también movilizado orgánico de la unidad orgánico de la unidad ahí, a él, por ejemplo le asignaron a un oficial ejecutivo que es un segundo del jefe de compañía que era el teniente primero Yorio perfecto él lo habrá escuchado nombrar suele estar muy en contacto con los temas de Malvinas Sí, sí, sí tenemos una relación con Juan Carlos Claro, Juan Carlos bueno, permanentemente estoy en contacto con él Bien entonces ahí queda más o menos formada la compañía B Ahí queda formada la compañía B y bueno, después de unos días de alistamiento en la unidad que no se sabía muy en claro a dónde a dónde nos iban a desplegar sí sabíamos que íbamos para el sur se dividió prácticamente el regimiento y los vehículos fueron hacia fueron embarcados en ferrocarril hacia el sur y nosotros fuimos embarcados primero en tren si yo más no recuerdo fuimos a la zona de alguna zona en Santa Fe o Paraná eso es lo que tengo registro puedo buscar los registros históricos debe estar claramente establecido sí me acuerdo muy bien que salimos de Mercedes en tren llegamos a esa zona de no me acuerdo si era Paraná o en Santa Fe y desde ahí estoy seguro si eso sí lo tengo claro que hubo un traslado en avión hacia el sur está bien en avión este eran aviones de aerolíneas yo recuerdo que eran aviones de aerolíneas sin sin asientos directamente eran aviones grandes este tipo un Boeing 737 un Boeing OU727 eran aviones muy grandes este donde entraba prácticamente una compañía y ahí fuimos este desplegándonos primero con primero lo primero que hicimos me parece que si no me equivoco fue llegar a Comodo Regadavia este y ahí nos asentamos hasta que llegó la columna de vehículos entonces sí tengo en claro que este ya teníamos la columna de vehículos cuando llegamos a la zona de Comodo Regadavia si no me equivoco también pasamos por la zona de la escuela de infantería en Campo de Mayo donde terminamos de recibir algún equipamiento equipamiento de ropa básicamente si no me equivoco las camperas de Dubé lo recibimos ahí antiparra recibimos ahí refuerzos de abrigo no de armamento porque armamento seguimos prácticamente con el mismo que teníamos y este y desde ahí si pasamos al sur en avión en avión bien claro y esto que era más o menos mediados de abril sí ponele que era mediados de abril ya seguramente era mediados de abril entonces desde ahí desde mediados del sur ya con los con todo el regimiento completo en la zona de Comodo Regadavia iniciamos el 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 despliegue en un momento determinado y teníamos asignada una zona a ocupar en el límite con Chile al sur de la provincia de Santa Cruz este si no me equivoco era zona de Monte Leo Monte Aimo Montedinero toda la zona esa que está al sur de Río Gallegos este en el en el límite con Chile sobre la ruta 40 porque la ruta 40 corre prácticamente paralela corre no de norte a sur sino corre de oeste a este en este bueno el caso es que en un momento en que estábamos haciendo el movimiento de noche porque teníamos la prescripción la orden de que los movimientos debían hacerse de noche con luces apagadas y más había en ese momento había una fantasía que no sé si se correspondía con las capacidades reales de lo que se podía detectar con satélites o no con respecto a los movimientos de de tropa recuerdo que estábamos haciendo el movimiento hacia el sur desde desde Río Gallegos en un momento y en el medio de la noche nos alcanza un vehículo en la ruta y recibimos la orden de volver a Río Gallegos si no me equivoco a la zona de Caleta Olivia y ahí es en ese momento en que recibimos por ahí ponele que sea cerca del 20 sí o del 18 por ahí o de de abril la noticia de que nos iban a emplear en Malvinas y vos ¿cómo recibiste esa noticia? con mucha alegría imaginate con mucha alegría nosotros estábamos este era todo todos queríamos participar todos queríamos ir todos queríamos ir a la guerra todos queríamos pelear era un momento de mucho este de mucha garabía de mucho festejo de mucho impulso de una moral de una moral muy alta lo que es muy importante para cualquier empresa militar te imaginas si es importante para un partido de fútbol o para un partido de cualquier cosa lo que es la moral para una empresa militar donde hay el riesgo mucho esfuerzo va a la vida etcétera etcétera este yo después me enteré porque hay cosas que uno te voy contando algunas cosas como la viví y algunas cosas te las voy a marcar que son como me enteré después que ocurrieron fue que la brigada que estaba en el sur recibe el general Parada que estaba a cargo de la brigada esto lo sé por quien estuvo de ayudante del general recibe de Galtieri la orden directa de pasar a Malvinas usted general pase a Malvinas con su con su brigada este en río en Comodoro Rivadavia no me acuerdo si fue en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos eso no lo tengo preciso pero es apenas Galtieri regresa de las islas en la visita que hizo que no sé qué día fue pero eso fue el día determinante en que nosotros estábamos yendo hacia el sur y pasamos a quedarnos en Río Gallegos y esperar el puente aéreo para cruzar a Malvinas nosotros a Malvinas cruzamos desde Comodoro Rivadavia en un avión de la fuerza aérea en un avión de la fuerza aérea en un Fokker yo específicamente crucé en un Fokker bien y qué sentiste cuando llegaste a las islas cuando llegué a las islas lo primero que que me sorprendió fue la lo agreste del clima el clima en el sur ya es agreste en todo el sur yo estuve destinado en el sur y demás pero en las islas al estar tan sujetas a todos los vaivenes del clima marítimo son más más agreste todavía yo creo que lo conté en alguna otra entrevista nosotros llegamos cerca de la de la noche ya a las a las islas en un vuelo a la tarde y y bueno hicimos nos establecimos ahí en las proximidades del aeropuerto hicimos un bivac ni siquiera se podía armar carpa porque el viento te llevaba la carpa pero el viento no solo te llevaba la carpa sino dormimos esa noche con con los soldados organizados tapados con manta y con la capa poncho que era impermeable y este y el viento a la mañana siguiente se llevaba la capa poncho directamente se volaba se iban tremendo el viento era tremendo pues entonces al día siguiente que esto ha sido el 23 o el 24 de de abril de abril este ya recibimos la orden de ponernos en marcha hacia puerto argentino te estoy hablando que estábamos en zona de aeropuerto de ahí fuimos a puerto argentino y ahí prácticamente inmediatamente nosotros casi no conocimos puerto argentino pasamos por por alguna de las calles de puerto argentino y ahí este esperamos en algún momento y nos fueron trasladando algunos a pie otros en camión hasta lo que era en ese momento la punta del camino que que sale de puerto argentino directamente hacia el oeste y que este terminaba más o menos a la altura de monte wall monte wall monte challenger en uno de los de los dos bien y ahí hacen ustedes como un como una posición ahí en la vera del camino si no ahí nosotros este eh eh ocupamos posición con frente hacia el mar que fue la primera noche que ocupamos posición en monte challenger si no me equivoco este en monte challenger ocupamos posición este con frente al sur directamente bueno y y ahí asignamos las posiciones y ya ahí se empezó a vivir la máxima tensión pues ya te estoy hablando no estoy muy en claro con los días pero era estaba el tema de que eh la flota ya estaba la flota ya llegaba y este la 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 flota estaba ahí acordate que estábamos a muy pocos días del primero de mayo creo que fue el ataque el primer ataque si bueno y este ya se vivía este mucha tensión en las en las posiciones que si que apenas llegamos a las islas no es que nosotros tuvimos un tiempo de aclimatamiento de decir bueno de recorrer de reconocer o no directamente ocupamos posiciones y ya esa noche estábamos preparados este y con máxima tensión esperando al al enemigo ahí en esa noche en las primeras noches de la primera noche exactamente eh tanta era la tensión que se produjo un accidente este y que después fue determinante en marcar y en instruir claramente a los soldados en el uso de las armas por el peligro que representaba abrir fuego por asustarse prácticamente porque eso fue lo que pasó y fue un accidente eh muy 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 lamentable donde se se abrió fuego y hubo varias bajas eh del lado este propio yo no recuerdo los nombres porque no eran de mi de mi compañía pero este el este fue después muy importante para instruir a los soldados es decir aunque sea de noche tiremos cuando tenemos un blanco asegurado y tiremos al enemigo o imagínate vos este si con un fale es difícil pegarle a un blanco a 150 metros lo que es de noche es decir hay este a veces este en distancias muy cortas se abrió fuego por por no reconocer a una determinada silueta y tenés un un fuego que después recibió el nombre muchos años después a los americanos les sucedió mucho el tema del fuego fratricida pero que en el combate es muy muy común muy común bien este con fuego de armas de tiro directo y con fuego de apoyo de artillería también una coordenada bueno entonces claro sí 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 bueno entonces este nos este nosotros permanecimos ahí y el regimiento ya al día siguiente comenzó a reorganizarse no recuerdo cuándo fue exactamente pero ahí ya recibíamos ya teníamos la noticia de que el regimiento se iba a dividir en dos una parte iba a permanecer en la zona de puerto argentino iba a ser la reserva élite transportada de la de la de toda la posición de de puerto argentino eso se conformó con el como equipo de combate Solari donde se integró a la compañía B que era mi compañía sí con el batallón de aviación de de ejército bien y el resto del regimiento es decir la compañía A y la compañía C y los apoyos que tenían porque también está claro que el regimiento no tenía sus apoyos es decir un regimiento de infantería tiene elementos de maniobra que son las compañías de infantería que tienen su pequeño apoyo de fuego a través de los morteros de 81 milímetros y tiene su su apoyo de fuego fuerte que tiene un una munición equivalente a la munición de cañón pero de menor alcance a través de los morteros de 120 milímetros bueno los morteros del regimiento 12 nunca habían llegado a cruzar a las a las islas Malvinas ya el regimiento se empeñó después posteriormente en combate en Darwin sin este sin esos apoyos de fuego fundamental entonces nosotros claro nosotros este quedamos ahí y con este el equipo de combate Solari pasó a estar a cargo del coronel Corcilla que era un oficial que estaba cursando la escuela de guerra y que lo habían colocado a cargo de la de la unidad de esta de esta compañía con ya con el nombre de equipo de combate porque porque integraba los elementos de infantería con los de aviación de ejército bueno y así fue que nosotros cruzamos casi directamente al norte desde monte desde monte chalenguer donde nos nos encontramos hacia el norte a a un valle que hay entre este monte y monte para que vos te des una idea es un valle más o menos dos kilómetros de largo un poco más y debe tener un kilómetro de ancho es bastante plano con un arroyo o con un curso de agua en el medio y ahí nos instalamos con la compañía y los helicópteros entonces que hacíamos en esos días subsiguientes acá hay un tema que me olvidé de marcar de recordar que esto se conforma con los helicópteros en el lugar a partir del primero de mayo a partir del primero de mayo los helicópteros que estaban en la zona del aeropuerto o próximos a la zona del aeropuerto trasladan toda su base a este lugar que es entre el valle que está entre monte Ken al sur de monte Ken directamente te lo digo así para que sea más claro más claro entonces en ese lugar te imaginas que en este valle con esta extensión dispersado de la mejor manera posible había cerca de yo no te puedo decir no menos de 20 helicópteros o no 15 seguro estaban y toda la compañía y lo que lo que hacía bueno además de los helicópteros estaba todo el apoyo logístico de los helicópteros traducido en los rolling que eran como unos tanques grandes como un auto casi o como un Fiat 600 negros de goma que se usaban para llevar y traer combustible y había además muchos tachos de 200 litros anaranjados que estoy seguro que eran combustible como el que se usa en la Antártida o que tiene ese color característico que se usa para las bases de la Antártida y también estaban esos dispersos en distintos lugares a lo largo de ese valle y ahí la tarea que hacíamos permanentemente era practicar embarque y desembarque porque te repito éramos una unidad no aerotransportada no aeromóvil no adaptada a este tema de manejarse con los con los helicópteros y había que instruir mucho a toda la tropa y nosotros también teníamos que instruirnos con ese tema por donde se sube el helicóptero por donde se baja el problema del rotor de cola el problema de las aspas porque el terreno era muy regular y podía decapitar alguno si se acercaba demasiado si el helicóptero quedaba en una hondonada y alguien se acercaba desde arriba este capacidad de carga etcétera etcétera de los distintos helicópteros y los probables lugares de empleo que si no me equivoco tenía cerca de 8 probables lugares de empleo esta esta y se fueron reconociendo cada uno de esos de esos lugares de empleo bueno estaban ahí los helicópteros este que se que recuerdo que aparecieron el día primero de mayo nosotros ya no sabíamos trasladarlo al lugar a pie los helicópteros vinieron después cerca del día primero de mayo y aparecieron este mostrando la la franja amarilla de la cola para evitar que les disparáramos darle a la atención que ya ya teníamos por la proximidad del del combate de que no hubiera fuego propio sobre los propios helicópteros bueno se instalaron ahí se practicó este todo este tema y todo esto continuó hasta el día si no me equivoco el 9 de mayo que se decide un cambio de posición de estar al sur se pasó a estar al norte de Montequén todo esto te lo voy diciendo esto yo no lo sabía yo sabía que había un cambio de posición pero no sabía pues imagínate era subteniente estaba lo más en claro que podía estar un subteniente en ese momento de todos estos de todos estos temas porque no no llegas a a tener una capacitación en la táctica tan importante con tan pocos años en el colegio militar hay mucho tema dedicado a a a materias este militares pero más desde un punto de vista académico no tan pensadas volcadas al a lo que es al terreno y a la y a la conducción bueno y ahí este me me designaron a mí para estar a cargo de la seguridad de este esa pequeña base logística que se había conformado y me designaron a mí me dejaron junto con seis hombres de aviación de ejército con los cuales con algunos estoy en contacto lamentablemente el suboficial Monzón falleció el suboficial mayor Monzón pero con los soldados este este casi todos este estoy en con uno de ellos no con casi todos estoy en contacto eran seis oficiales seis este hombres de aviación de ejército y nosotros éramos dos grupos de tiradores de diez hombres cada uno uno con el cabo llama a cargo de cabo llama otro a cargo de cabo peralta y nos dejaron en ese lugar a cargo del cuidado de los depósitos de combustible los helicópteros se fueron la compañía se fue yo no tenía precisión de a dónde se habían este se habían ido se habían ido solamente yo estaba tenía en claro de que tenía que dar seguridad a esos a ese combustible también había equipos de carga porque el helicóptero requiere unos equipos unas bombas y demás también había equipos para hacer arranque de motor etcétera etcétera los también recibimos ahí varios ataques de Harriet que nunca le pegaron le llegaron a pegar a combustible aunque si bombardeaban la zona por lo menos tres veces pasaron Harriet y bombardearon la zona o sea que nosotros ya estábamos alerta de la presencia de Harriet ya estábamos prácticamente en contacto con los efectos de la flota en lo que es el apoyo aéreo puede haber habido yo no tengo registro de eso alguna infiltración de comandos que estuvieran haciendo un relevamiento de la posición seguramente la hubo por lo que te voy a contar después porque tuvieron datos muy precisos bueno y ahí durante a partir de ese momento se convirtió para nosotros un problema la supervivencia porque no exagero te digo que éramos 30 no 20 y pico y bueno no teníamos comida no teníamos comida toda la comida que nosotros disponíamos cuando se fue el cambio de posición entraba en un cajón de manzana nada punto nada y teníamos y teníamos en ese momento muy inculcado muy asendrado muy fuerte la amenaza de cualquier afectación a los kelpers o a las propiedades de los kelpers y demás entonces estaba estaba muy penado el tema de ovejas bueno no tuvimos otra alternativa así que yo siempre que hablo con el cabo llama le digo cabo llama vive en mercedes corrientes estoy en contacto con él siempre este y le digo llama nosotros sobrevivimos este gracias a vos porque él fue el que este no teníamos animales tampoco era que las ovejas estaban en toda la marina había que ir a buscarla y él fue y gracias a a lo que él a las ovejas que trajo y a la destreza que tenía la gente los soldados de corriente en manejarse con oveja y en comer comimos prácticamente durante 20 días oveja frita en grasa de oveja comimos eso era lo único que comimos porque también está claro que nosotros siendo tan importante el hidrato de carbono el pan la papa todas esas cosas en nuestra dieta más con tanto frío tanta pérdida de nosotros no comimos pan en todo el tiempo que estoy en máquina pero nunca entonces ahí ahí ya empezó a este percibirse el deterioro físico y este a esto se agregaba el tema de que no sé si nosotros por desconocimiento no 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 porque también sufríamos muchos muchos problemas estomacales la gente estaba siempre con con diarrea con casi deshidratándose y el agua que teníamos por supuesto era agua de los charcos o del arroyo no había agua no había carro aguatero ni nada que se le parezca a eso así que puede ser por eso puede ser también puede ser atribuible a que se comía las vísceras del cordero hervido o mal hervido o mal cocinado lo que sea bueno el tema que tuvimos muchos muchos problemas eso que también fue deteriorando a la gente entonces prohibimos que los soldados coman pero igual en cualquier descuido ellos armaban una pequeña ollita y calentaban ahí lo que lo que había quedado de lo que sea y se comía entonces ahí estuvimos hasta el día yo calculo que debe haber sido el día 27 o 28 de mayo en la que dos días antes vino un helicóptero y perdón hago otro otro reconto que hay una parte importante que me estoy salteando acá más o menos para el 20 de mayo estábamos hablando de una semana 8 días 10 días después de que quedamos ahí en la parte baja del valle nos dejan en claro la gente de aviación de ejército que ya no había más combustible o sea el combustible si se necesitaba se iba a sacar de otro lado pero que no había más combustible ahí eso no tenía mucho sentido que nosotros permaneciéramos en la parte baja del valle había habido una lluvia fuerte esos días había crecido el arroyo y yo tenía la gente demasiado mojada entonces ordené que cambiáramos de posición del valle a un pequeño cordón que está que quedaba al norte y que estaba justo al sur de Montequén es una pequeña elevación con una pequeña colina ponerle que el valle está a nivel del mar y esto debe estar a 80 90 metros de altura una cosa así por el estilo y entonces entre ese esa pequeña elevación y el monte Ken también había un pequeño valle porque te digo esto importante porque el día 21 de mayo por eso yo estimo que los ingleses tenían información muy clara y habían tenido muy claramente cuadrada la ubicación de los helicópteros el día 21 de mayo nosotros tenemos el bautismo de fuego porque a las nosotros dormíamos en carpas individuales carpas de dos paños puestas contra la piedra para protegernos mejor del viento lo mejor posible en el primero de mayo vemos pasar dos aviones pero te digo dos aviones como mirándolo como si pasaran por la otra vereda de tu casa de la vereda de tu casa y más bajo que nosotros inmediatamente me preguntan ¿qué hacemos? mi subteniente son ingleses tires le dije los aviones se fueron lo que pasa es que ya vimos que daban la vuelta a Monte Ken o sea fueron como hacia Puerto Argentino yendo de oeste a este giraron hacia el norte y vimos que encaraban la vuelta a Monte Ken cuando escuchamos todo eso nos preparamos y ya todos tenían instrucciones de tirar de cómo hacer el tiro concentrado de fuego reunido de tiradores y le tiramos todos adelante de los aviones en las dos pasadas siguientes que hicieron que creo que nadie tuvo a los Harry como los tuvimos nosotros más bajo que nosotros y a una distancia de que si fuera la otra vereda nada si ahí no más si y ahí descargamos cada uno le descargó medio cargador un cargador lo que pudo yo creo que si esos aviones tuvieron impacto fueron impactos nuestros y esos aviones hicieron este tres pasadas o sea la primera y después hicieron dos pasadas más sobre el batallón de aviación de ejército y mi compañía que estaba al norte de Montequén yo lo supe después cuando vi el humo y cuando cuando vi el humo porque habían llegado a pegarle a un Chinook creo que en las tres pasadas que hicieron lograron pegarle al Chinook que destruyeron el Chinook se incendió y inutilizaron un helicóptero más que no sé si fue reparado o no pero bueno después tuve el registro de se puede buscar en la historia quiénes eran los dos pilotos que estaban yo ahora no no me acuerdo este pero bueno este eso fue el 1 de mayo unos días después el 21 de mayo pero unos días después se retira de ahí la gente de aviación de ejército la viene a buscar en el helicóptero y se la llevan yo me quedo solo con esos dos grupos de tiradores este entonces no tenía este ninguna información mi contacto era el regimiento 4 que el 4 había quedado ocupando posiciones frente al mar donde nosotros estábamos originalmente en Monte Wall y Monte Challenger y este ahí siempre recuerdo al subteniente del Pierre que era el jefe de la sección de intendencia del regimiento 4 que cuando tenía algo de sobra nos lo daba lo compartía con con nosotros algo de víveres para para ir paliando la escasez que que teníamos este pero nosotros habíamos llegado a armar en ese lugar donde habíamos estado con la carpa de un de un helicóptero con el protector plástico de un helicóptero y demás habíamos llegado a armar un lugar para que los soldados descansen también donde habíamos puesto hasta hasta yo para que te marcarte la importancia que tenía recuperar a la gente que estaba siempre mojada este y ya empezaba a notarse mucho el el deterioro y entonces este en uno de esos este salidas que voy al regimiento 4 consigo un transporte para ir a a a Puerto Argentino y me voy hasta Puerto Argentino pregunto donde estaba el comando de brigada llego hasta el comando de brigada este me atiende ahí si no me equivoco un un mayor o un teniente coronel que estaba en ese momento yo recuerdo que estaba exultante porque habían este abatido un tenían un prisionero y se había abatido un harrier no sé si el harrier era por alguno que se abatió en la zona de Howard o Fox o fue el que se abatió en la zona de este de Darwin no sé muy bien por la fecha puede haber sido casi seguro que esto fue casi seguro el 27 de de mayo y me dijo mire subteniente sus problemas me dije mire yo estoy acá no tengo víveres no tengo comunicaciones este porque teníamos no teníamos radio yo por ahí recuerdo si teníamos una una PLC 3000 pero sin pilas no teníamos pilas no teníamos ni una pila esas ya radios llevan como 18 pilas cada una claro pilas grandes este y este mi hijo mire sus problemas se van a terminar mañana que se va a emplear su compañía la compañía a la que usted pertenece se va a emplear en Darwin por eso yo digo debe haber sido esto el 28 o el 27 se va a emplear se va a reforzar se va a emplear a reforzar Darwin que está por entrar en combate y ustedes van a ser trasladados por el batallón de versión de ejército así que vuelva lo antes posible y prepare su gente eso es lo que hice volví rapidísimo y preparamos la gente que la equipamos para que tenga el equipo listo para subir al helicóptero apenas el transporte aparezca hasta listo entonces hicimos eso y yo estuve ahí esperando prácticamente dos días no apareció y esto debe haber sido el 29 seguramente o el 30 de mayo me acerqué al regimiento 4 y ahí me informaron el 4 el destino de la compañía B que había sido trasladada a Darwin que había caído junto con la gente que había caído en Darwin de mi regimiento este y y que la compañía había sido este trasladada el día 29 28 29 no recuerdo creo que fue el 28 el 28 de mayo este y que el regimiento había caído había caído con la plaza de Darwin bueno volví le informé le comuniqué todo esto a la gente te imaginas que fue un golpe muy fuerte para la moral de la de la tropa este y permanecimos ahí este a la espera del repliegue que llegó si yo no no me equivoco al día siguiente por suerte estábamos todos este preparados porque el en ese momento teniente Francisco Ramírez hoy coronel bajó con el con el UH1H en la en la cresta del cerro donde estábamos rápidamente subimos hizo vuelo táctico al ras del suelo hasta que nos dejó con el regimiento 4 en la zona del rancho del regimiento 4 el helicóptero salió hacia un costado hacia Puerto Argentino y apareció del lado de Puerto Argentino un Harriet bombardeando pero casi al instante este que bombardeó la carpa del rancho del regimiento 4 y demás siguió el Harriet porque el Harriet era un avión que tenía la característica de casi detenerse en el aire para abrir fuego tenía esa para apuntar para abrir fuego para tirar los cohetes las belugas lo que o los cañones y cuando se iba el Harriet recuerdo que el subteniente Pasoli le tiró un blue pipe que le pasó a 5 metros por debajo una cosa así nos agregamos al regimiento 4 y ahí el teniente con el Soria nos ordena agregarnos a la unidad dispersarnos para evitar en la marcha para evitar el fuego y de ahí vamos a pie desde monte Wall o Challenger donde estaban ellos hasta monte Harriet y vos ahí de tu grupo eras el oficial a cargo si si siempre todo este tiempo era el oficial no tenía otro desde el 9 de mayo desde el 9 de mayo que te estoy hablando hasta esto que ahora ha sido el primero de junio por ahí o el 30 de mayo una cosa así estos días después podemos tener la fecha con mucha precisión ahí tomo contacto en el Montejarre con mi compañero subteniente Jiménez Corbalán que estaba en una posición con frente al mar y ahí nosotros pasamos esa noche en esa posición y ahí ellos ya estaban más veteranos con el tema del fuego de artillería porque ellos ya habían estado bajo fuego de artillería desde hacía unos días porque eran las posiciones que se bombardeaban desde el mar con las fragatas con mucha facilidad bueno y al día siguiente me entero de que parte de la compañía que no se había podido subir a los helicópteros por falta de capacidad de transporte entre ellos el teniente primero Gorriti su teniente Cañete y un unos grupos de de tiradores este también se agregaban al cuatro entonces ahí volví a tener un jefe a cargo ah bien que era el teniente mero Gorriti entonces estaba el teniente mero Gorriti el teniente Cañete a cargo de una menos de una sección y yo a cargo de estos dos grupos que tenía originalmente y con esos quedamos en Monte Harriet con la la misión la me habían asignado a mí yo ocupaba la ladera como te podría decir la ladera nor nor este de Monte Harriet porque al noroeste estaba la compañía B del cuatro si no me equivoco la compañía del teniente primero Arroyo en ese momento exacto bien o sea que si ustedes si ustedes miraban para adelante tenían vista al dos hermanas vendría a ser prácticamente al dos hermanas apuntábamos al dos hermanas y la misión nuestra era proteger el repliegue de la la sección de Jiménez Coroalan que se iba a realizar a través de Woodridge Woodridge que era tipo una columna vertebral de dinosaurio para que te imagines de piedra que cortaba el valle de casi exactamente de oeste a este y terminaba en Tumbledown yo todo esto lo supe después después yo lo único que sabía es que para allá había otra tropa todo esto lo supe después si sabía porque si estuve cerca de algunas reuniones de la plana mayor del regimiento 4 donde el jefe claramente el teniente con el Soria manifestó que la defensa de Puerto Argentino eran dos telas de cebolla como era muy débil y realmente era muy débil porque la tropa estaba muy dispersa y si vos pensás Monte Harry completo tenía que haber sido por ahí defendido por un regimiento y no una compañía no por una compañía más con un regimiento reforzado o más que eso además por la forma del terreno bueno ahí nosotros recibimos un poco más de apoyo logístico igual muy poco salvo los dos últimos días que recibimos unas raciones esas que venían en cajita después se comía siempre se comió una vez al día y alguna comida que se lograba traer entre el fuego de artillería hasta la punta del camino porque eso era tal cual como te lo digo y los soldados subían la ladera del cerro con los cilindros de acero inoxidable entre el fuego de artillería era así nosotros recuerdo la admiración que comentaban los oficiales más antiguos de como los ingleses tiraban por un soldado que se movía de la posición por un soldado y decían estos tipos como tienen tanta munición para tirar por un soldado en realidad lo que hacían claro era fuego de hostigamiento permanente los que estaban en la zona de la turba o en la zona del valle estaban un poco más protegidos por ahí porque siempre tiraron con espoleta de impacto casi nunca tiraron con espoleta de proximidad y siempre explotaba cuando pegaba en el o se enterraba en el caso de los que estaban en el valle en la turba igual hacía pozos importantes y recuerdo haberlo ido a visitar a la posición a reconocer la posición de Jiménez Corbalán que estaba justo abajo de la mía y hacia adelante y parados al lado mirábamos el pozo que había hecho el tiro de artillería al lado de la posición de él era tan grande como la posición de él para que te des es una idea un cráter de más de dos metros de ancho bueno el tema es que tanto fuego de artillería recibimos ahí que los soldados no los oficiales ni los soldados ya por el ruido identificaban claramente cuando venía a la posición y cuando pasaba de largo o cuando caía antes por la diferencia del estampido de boca y el zumbido del proyectil acercándose después supe porque lo dijo el teniente con el Soria cuando él cuenta su experiencia en la defensa de Harry y dos hermanas que el regimiento tenía para Monte Harry una batería de artillería dedicada directamente que eran seis cañones directamente a tirar a batir el monte y yo no me había dado cuenta en su momento porque en el costado este del monte en el costado de la ladera nor este del noreste del monte yo había elegido una posición en dos piedras grandes como autos que estaban apoyadas así así digamos estábamos teníamos la posición ahí está clara y las piedras están y en algún momento después te muestro foto porque tengo un soldado mi estafeta Saravia que vive en mantilla y corrientes y fue a la posición recorrió estuvo en nuestro pozo este que es era un muy buen punto registro decía para el artillero para el observador adelantado y demás esas piedras eran lo más destacado en la ladera del monte y ahí con ese punto se arreglaban seguramente o los ingleses arreglaron todos los fuegos uno de los momentos más difíciles que tuve ahí porque hay que decir cómo fueron también las cosas y muchas veces yo hablo con mis soldados y a veces a una hora cuarenta años después a veces hay que levantar la moral porque porque está mal el veterano el veterano está mal porque perdimos uno nos va para perder y entonces pero le digo bueno escúchenme ustedes entiendan lo que es lo normal en una guerra lo normal en una guerra es que la infantería elija una posición para defender que va a ser atacada por eso la elige porque si no queda pagando ahí se hacen se eligen así pero además que se se prepare la posición porque como el que se defiende no tiene la iniciativa no sabe cuándo lo van a atacar ni dónde ni por dónde lo van a atacar la única ventaja que tiene es el tiempo para preparar la posición nosotros no tuvimos tiempo de preparar la posición porque la artillería de los ingleses llegó antes a la posición que nosotros entonces yo recuerdo que como de los momentos más difícil estar en la ladera digamos estar a contrapendiente de la artillería inglesa estar en la ladera sureste de monte harrett porque desde ahí lo ocupamos y recibir la orden de ocupar la posición ir soldado por soldado este jefe de grupo por jefe de grupo llevándolo de una punta a la otra de citar la posición bajo el fuego de artillería es decir cuando este nunca uno se acostumbra a eso nunca te acostumbra a que te tiren menos que te acostumes a que te tiren con la artillería porque es muy este explosivo muy como te puedo decir muy no es que te quede decir yo que antes es muy anulante es este muy este afecta mucho los sentidos a bomba a la gente por un tiempo largo te quiero decir es este este tema y este y hacerlo con cada uno es decir vos gauto vas en este pozo tu sector de observación es este y este vos vas en este pozo vos obregón vas en este pozo vos garcía vas en este pozo vos sábaro vas en este pozo y todo eso bajo fuego de artillería y eso realmente había que tener este de parte de los soldados mucha interesa para bancarse eso de ir y no salir de la zona abatida que es lo que normalmente se hace sino meterte en la zona abatida y desde ahí quedaste permanentemente en la zona abatida porque desde ahí nunca pararon de tirar de día y de noche todo el tiempo este bueno y de ahí este ahí este tratamos de preparar la posición lo mejor que se pudo este recibimos un ataque importante la noche del 8 al 9 y la noche del 8 al 9 la noche del 8 al 9 por este Goat Rille Goat como camino de las cabras digamos por Goat Ritz se infiltró se infiltraron en ingleses no sé de qué magnitud porque después la verdad es que no leí si fue una compañía si fue menos pero este ellos se infiltraron sobrepasaron la primera línea o sea pasaron entre dos hermanas y Monte Harriet se infiltraron ahí y tiraron hacia nosotros y hacia la sección morteros pesados del subteniente Juárez que estaba directamente al este de Monte este de Monte Harriet sí este de ahí le reperimos el fuego y aguantamos la posición y nos tiraron con todo porque para que esa gente se pueda desprender tiró nunca 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 la artillería inglesa tiró tanto pero admirablemente gran parte de los proyectiles cayeron en la zona de la turba y los que los y algunos de los por lo menos uno o dos de los grupos que yo tenía logró colocarse a contra pendiente y protegerse este y protegerse y no tuvimos bajas si tuvo bajas la otra sección que era la sección de Jiménez Corbalán que estaba al sur y ahí fue que al día siguiente yo este ya le había pedido a Gorrit alguna oportunidad para ir a Puerto Argentino para mandar telegrama de la gente nuestra de todos los soldados te dejaban mandar un telegrama muy cortito que decía estoy bien saludos tanto eso era lo que te dejaban poner nada más y yo me llevaba a una lista de todos también pude este gracias a un a un capitán el capitán de Urquiza que conocía de 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 otro lado y me encontró y me ayudó en Puerto Argentino este también pude ahí hablar con por un phone badge por teléfono en mezcla de teléfono radio con mi madre y dejarle claro que estaba en Puerto Argentino este porque Puerto Argentino era parece que no pero era un lugar con más alguna posibilidad de protección aunque que estar en en cualquier otro lugar claro y este y después de ahí este nos conseguí una aguja de percutor que se le había roto a Ramón García que me había dicho habíamos hecho una prueba de tiro con los con los fusiles o había querido tirar esa noche el 8 al 9 y tenía la aguja del percutor rota te aclaro que teníamos el armamento que podía tener el ejército como yo digo el ejército de la zona norte un ejército con una prioridad este fusiles ametralladoras y demás con mucho desgaste muy usadas en instrucción bueno entonces conseguí ese repuesto me acuerdo que conseguí también unas latas de de cornebif que eran oro directamente y este me volví a la mañana siguiente porque a la noche ya no se podía mover nadie te podías mover solamente durante el día me reincorporé a la mañana siguiente bueno que es lo que lo notable de esto que te quería marcar es que me asignaron cuando fui a Puerto Argentino la tarea de hacer el registro necrológico de un cabo de cabo Gómez Soldado González si no me equivoco si no se invierten los grados del regimiento 4 que habían muerto la noche esa del 8 o 9 entonces lo llevamos en un mismo 421 que vino a buscarlo lo entré al hospital bueno y yo iba de acompañante del conductor le dije bueno haga marcha atrás en el hospital salió de adentro del hospital un suboficial corriendo un oficial no me acuerdo con mi subteniente no me haga esto por favor saque los cuerpos de acá y que no quiero que lo vea toda la gente que está para la revista médica porque ya se iba afectando la moral mucho entonces fui al costado del hospital presencié el registro necológico con mucho respeto me entregaron los efectos personales y demás había un capellán que les dio el responso y y bueno y de ahí al día siguiente me volví a la posición con esto que había conseguido y habiendo hecho las comunicaciones que necesitaba bueno y ahí nos ataca nuevamente en Monte Harriet la noche del 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 11 al 12 sí la noche del 11 al 12 de junio que ahí nos atacan directamente con muchísima sorpresa desde atrás vos imaginate que estás esperando el ataque de frente y el ataque te viene toda tu posición está armada hacia el frente y el ataque te viene desde atrás yo recibo una estafeta del técnico el primero Gorriti que me dice vaya con la MAC porque nos están atacando desde el lado de la sección morteros pesados yo me adelanto con la MAC que la tenía el sargento perdiguero y el soldado Minio Minio falleció hace poco perdiguero también les asigno la posición y me adelanto hacia el puesto comando pero cuando voy llegando al puesto comando de Gorriti lo que escucho son gritos en inglés por todos lados yo estaba tomada la zona vuelvo a tomar contacto con mi gente ordeno el fuego de la de la ametralladora que hace fuego y con mi gente pongo una posición de bloqueo que estaría te diría apuntando prácticamente como si apuntara al al noreste porque porque nosotros estábamos al este estábamos apuntando casi al más al este que al norte directamente hacia el puerto argentino de ahí venían los británicos de ahí venían los británicos que después es exactamente como está marcado el ataque yo creo que ellos tomaron como línea de partida por el ataque el camino y de ahí atacaron el cerro y después muchos años después yo me di cuenta de lo que habían hecho esa tarde que yo esa que yo volvía de puerto argentino como bombardearon esa ladera es decir la ladera este de monte harriet y yo decía ¿por qué están tirando acá? ¿por qué están tirando acá? nunca tiraron acá estaban tirando posiciones para para entiendo yo para generar algún una posibilidad de cubierto en la turba porque se generaba algún cráter cuando pegaba en la turba pero cuando pegaba en la zona como la que estábamos nosotros que era zona de piedra se potenciaba la la explosión porque todas las piedras son como proyectiles todas las piedras volaban y aparte el proyectil explotaba sin enterrarse bueno los ingleses no atacan esa posición de bloqueo la ametralladora hace fuego pero después los ingleses siguen por la por la ladera sur su ataque todo esto lo supe después en ese momento yo solo tenía la confusión del ataque tratando de mantener la el el control de mis de mis hombres y este vi que estaban combatiendo atrás mío en ese momento si como como yo me había plantado prácticamente hacia atrás pero del lado del otro lado del del monte bueno se produce después de un tiempo todo esto habrá pasado por ahí horas si este se produce una pausa de fuego en la que yo me me desplazo de la de la posición hacia el lado del puesto comando donde yo sabía que estaba el puesto comando pero esto el puesto comando donde nosotros del regimiento donde nosotros estábamos atado no menos de 500 metros o 400 por lo menos porque el monte Jaret era grande y largo este y me encuentro ahí con el soldado miño que me dice el jefe de regimiento ordenó el alto el fuego bueno este escucho gritos en inglés por algún lado al costado nuestro hacia el lado donde estaba la sección de Jiménez Corbalán me vuelvo hacia donde estaba la gente mía y ahí realmente les dije mire si nosotros nos quedamos acá hasta que amanezca vamos a ser prisioneros en la posición donde estamos los que quieran venir conmigo voluntariamente y todos prácticamente vinieron nos vamos a replegar hacia Puerto Argentino porque también estaba el tema que yo les dije los que queden acá probablemente terminen como la gente del regimiento 12 que murió levantando campos minados era lo que nosotros creíamos en realidad murió trasladando municiones en Darwin ya nos habíamos enterado de eso ya se usaba hasta psicológicamente ese tema entonces ahí dije bueno vamos a iniciar establecer cómo era el camino y cuál era el punto de encuentro de contacto que íbamos a tener cuando llegáramos al Quad Ridge que la teníamos ahí yo calculo que más o menos habrá estado a 500 600 metros de la posición donde teníamos y descendimos en un repliegue ordenado hasta que por supuesto el enemigo se dio cuenta de que nosotros estábamos replegándonos y nos abrió fuego con todo con todo nos agarró prácticamente sobre lo que nosotros llamábamos un río de piedras y ahí yo vi hasta cómo le entraba la munición porque nos tiraban con trasante ellos tenían muchas trasantes en la pierna al soldado de escena que queda caído ahí el soldado grita el soldado mendieta se vuelve para ayudarlo y se queda junto con el cabo Farías y yo me adelanto controlando la gente bajo un tremendo fuego hasta que llegamos a reunirnos todos en la en la en la en esta en Guadrich entonces ahí en Guadrich nos reorganizamos vemos si el enemigo persigue o no persigue no nos persiguió estamos a 600 metros y no nos persiguió ni nos siguió tirando y ahí con el herido cargado que yo siempre creí que tuvimos dos heridos no uno pero bueno es que yo recuerdo desde escena iniciamos el camino que habrán sido de un kilómetro y medio o dos y con las primeras luces llegamos a tomar contacto con el BIN 5 a todo esto no se encontraron con ninguna tropa argentina no ustedes solos no nosotros solos bien yo calculo que el repliegue que hicimos habrá sido un repliegue cerca de las 6 de la mañana porque llegamos al BIN 5 con las primeras luces ya estaba clareando ya estaba clareando y cuando llegan allá me imagino cuando llegó el monte Tambledon Tambledon bien Tambledon bien ahí tomo contacto con Vázquez ahí yo lo conozco a Vázquez Vázquez me dice la orden que tenemos es que se agreguen a la primera unidad con la que toman contacto bueno si si me este pero pero este pero ustedes no van a poder cavar posiciones yo voy a agregar su gente a las posiciones mías y usted se queda conmigo le digo con el herido que hacemos le digo con el herido lo evacuamos nosotros ah bien está bien entonces evacuaron al soldado de escena si y ahí quedamos repartidos en las posiciones del BIN 5 que ya estaba preparado para ahora era una unidad como yo vi mucho mejor preparado en sus posiciones en su equipamiento y demás que lo que teníamos nosotros y porque ahí corre lo que dijiste vos el factor tiempo ellos tuvieron bastante tiempo preparar las posiciones ellos estuvieron siempre ahí siempre en ese lugar para que des una idea la posición donde estaba Vázquez tenía dos rieles de ferrocarril puestos a lo largo del pozo de zorro arriba de esos rieles tenía tambores de 200 litros llenos de tierra y arriba de eso estaba tapado y camuflado y tenía un hueco porque entraba una persona nada más el huequito era chiquito para entrar como una escotilla digamos pero una posición bien preparada era una posición muy bien preparada y las comunicaciones también estaban muy bien preparadas bueno y ahí y te hago una pregunta rápido ustedes que llegaron con el armamento personal que tenían y las municiones que le quedaban no tenían otra cosa nada más no tenían bolsa a dormir nada no, no, nada no teníamos equipo primero porque no teníamos mochila en Malvina no se usó mochila sí y segundo porque no hubiéramos tenido ninguna oportunidad de cargarla exacto bien bien este entonces llegamos ahí sí nos dieron un poco de víveres para recuperar a la gente nuestra pero yo tengo que decir claramente que mi gente y yo estábamos anímicamente liquidados no 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 me avergüenza decir eso porque fue creciendo de todas formas no 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 sé la inocencia de la juventud o la la idealización de que no podíamos perder yo no podía entender que perdiéramos sí de que no tuviéramos ninguna salida porque estábamos en una isla y estábamos con un bloqueo sí de que no pudiéramos y de que no hubiera ninguna posibilidad ni plan ni 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 táctica ni estrategia para dar vueltas al resultado porque yo pensaba bueno ahora van a saltar te digo lo que pensaba van a saltar los paracaidistas en Darwin y lo vamos a hacer un sándwich entre los dos el estado de la moral de todos estaba deteriorada pero de los que veníamos replegándonos más 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 porque estar tantos días deteriorados por el clima y tantos días yendo deteriorados por el fuego los avances y los éxitos del enemigo pega mucho pega muy fuerte es así que en un momento Vázquez me dice yo creo que debe haber dormido el día ese 12 lo debe haber dormido completo mis recuerdos son más del día 13 y Vázquez me dice su gente ahí está haciendo fuego y están con la moral muy baja como diciendo vaya a los que estaban en la posición yo no fui porque obviamente las posiciones ya estaban harto conocidas nuestras y calentar una comida era lo único que podía mejorar un poco el que el ciudadano comiera esa moral claro bueno el tema es que quedé ahí en la posición con Vázquez y bueno después es bastante conocido el tema de toda la defensa de Vázquez de Tumbledown que para mí es un ejemplo de soldado y de conductor en la total adversidad como se como se vivió eso yo si tengo hay muchos temas en los que después se discutió que tendría que haber hecho la esa posición o o no yo creo que actuó de la mejor manera posible considerando que rechazó el primer ataque esa posición rechazó el primer ataque yo recuerdo haber estado en la boca del pozo con él para pasarle la 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 él me había dejado a mí con la con la pistola de señales amarilla que creo que era la bengala amarilla que era la bengala del ataque del repliegue del repliegue y en un momento él la tuvo en la mano y dijo no no nos replegamos lo decidió en el momento lo decidió en el momento y nos quedamos en la posición y después este creo que se ajustan totalmente a la descripción los diálogos que él tiene con pidiendo los refuerzos y pidiendo las los 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 apoyos incluso el fuego sobre la misma posición yo en el lo lo reemplacé porque en algún momento o tenía que bajar o tenía que hacer algo que le impedía estar afuera entonces me pidió a mí que nos tornamos con el con el suboficial fochesato para salir de la posición yo había logrado tenía roto un visor nocturno que se había partido al medio y lo traté de usar pero prácticamente no se veía yo intuyo que no se veía porque en algún momento los ingleses usaron humo para para ocultar su su avance su movimiento pero era casi totalmente blanco también en esa posición estaba Silva que el 13 a la tardecita anoche habíamos compartido ahí una reunión en la posición de Vázquez y en el recuerdo en alguna de las momentos en que lo reemplacé en la boca de la posición que pude marcar claramente desde donde nos estaba tirando una una ametralladora y de donde venía el fuego interesante el fuego venía directamente desde en esa posición venía directamente desde el oeste bien yo intuyo que era una posición montada exactamente arriba del de God Ridge de las crestas de God Ridge por donde nosotros nos habíamos desplazado y por aproximadamente a 300 o 400 metros este porque tengo muy clara la la visión de ese fuego y sobre la base de esa indicación él pidió fuego de artillería partiendo de la posición de él sobre la base de la indicación de la posición de él rumbo y distancia pidió fuego de artillería después pidió fuego de artillería cuando ya los ingleses se los veía avanzar sobre la posición y en un momento en que yo estaba también fuera del pozo recuerdo que se acercó un soldado que salió de la posición soldado palavecino que yo que era el régimen yo creo creí que era el regimiento 4 después confirmé queda de infantería marina a decir que Silva estaba herido y que tenía tiros en el pecho fue hacia el pozo de Vázquez fue hacia el pozo de Vázquez yo le di la novedad a Vázquez Vázquez le ordenó que vuelva a la posición yo creo que ahí estábamos muy en claro lo coligo mucho después y además de que no había salida no había posibilidad de repliegue Vázquez empezó a insistir mucho más en el tema del refuerzo porque desde temprano decían que iba a llegar un refuerzo que iba a venir un refuerzo que nunca llegó y este nunca llegó y ahí cuando ya no se podía seguir combatiendo a juicio de él es que él rinde la posición y de ahí nos sacan los ingleses del pozo directamente durante la madrugada del 14 yo calculo que habrá sido esto cerca de las 6 de la mañana no lo tengo con precisión el ataque empezó a las 9 de la noche más o menos pero que a las 9 8 de la noche si no me equivoco este fue el segundo ataque porque el primero fue rechazado rechazado sí y una vez que nos toman prisioneros a nosotros el trato el trato fue bien a Vázquez se lo llevan porque él pide hablar con la gente de él para que cese el fuego y salgan de la posición que es lo que hace después yo pierdo contacto con él y a nosotros nos llevan a un lugar de reunión de heridos y prisioneros que estaba por cerca yo me imagino que todo se desarrolló sobre Goat Ridge que era la única zona más o menos acubierto que podía existir por ahí y había un inglés que gritaba que se moría al lado nuestro ahí nos hacen la requisa de prisioneros después nos trasladan a otro lugar y después finalmente terminamos desandando el camino ya pero con luz hacia Monte Harriet ahí nos embarcan en un chinut y nos llevan a la zona del corral de ovejas de Fidroy y ahí lo vuelvo llega Vasquez de nuevo ahí ya estábamos con Vasquez nuevamente ¿y pudieron pulsar algún tipo de palabra o algo? no, no sí, sí fui muy interrogado o sea me interrogó un capitán de inteligencia inglés que lo que él quería saber era dónde estaba el regimiento 25 era su preocupación fundamental este por supuesto no 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 dimos ninguna indicación ninguna información este después así conversando porque obviamente ellos hacen inteligencia permanentemente pero conversando ellos nos dijeron nosotros necesitamos una marina nueva nosotros en ese momento no teníamos idea de la magnitud de las pérdidas que ellos habían tenido este así que bueno ahí tuve la oportunidad de conocer al a Taján sino no a Pavan perdón Pavan que era un comandante de Canberra eyectado esa noche que había atacado las posiciones el 14 de junio él se pudo eyectar y este y el copiloto no eran amigos ah el piloto era casado el que cae sí casado o algo así Pastrán Pastrán se eyecta nosotros recibimos nosotros recibimos a Pastrán en la en la la posición le dimos calor entre todo porque el tipo estaba con hipotermia lo habían sacado del mar prácticamente bueno y no no podía con su remordimiento de que el copiloto no se había podido eyectar este bueno son cosas que van surgiendo después bueno el camino la vuelta y todo lo demás pero bueno el tema es hoy en día yo sigo en contacto prácticamente permanente con con los soldados también con los familiares de los que de los de los muertos el sobrino del soldado garcía que murió al lado de silva en monte en monte en tumbledown soldado garcía un tipo bárbaro un soldado ejemplar uno de los pocos que mantenía la moral alta durante el repliegue él se quedó hacia atrás en el repliegue protegiendo el repliegue de todos yo lo había puesto como retaguardia de combate en el repliegue era el que yo le había conseguido la aguja de percutor que se le había roto del fal un correntino bárbaro y bueno también con la hermana del soldado julio romero uichi indio indio del chaco este excelente soldado también que murió en monte jares del 12 este experto en encontrar agua a él le pedíamos que nos diga donde cavar él iba caben acá y ahí enseguida encontramos agua de buena calidad sí este bueno y van pasando los años nos vamos poniendo viejos y a veces la la moral decae pero uno trata de que este a pesar de que perdimos se valorice lo que hicimos no se valorice del de la gente porque yo soy convencido que la gente lo aprecia mucho que nosotros que el que el veterano lo valore lo que hizo a veces es este es este difícil de convencer y pero pero estamos previendo muchas acciones para los 40 años bueno y tenemos que seguir este como decimos malvinizando exacto generando una 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 visión ya no solo de la guerra del heroísmo de la entrega de la sangre de todo eso sino también de la importancia que tiene para nosotros seguir con el reclamo y proteger la soberanía del país en todos los lugares donde está amenazada que no es solamente Malvinas porque también está amenazada en el sur también está amenazada en la Antártida en el mar con los recursos con la con la explotación sin límite de los recursos de pesca y también en el sur con intentos secesionistas que no están contemplados en nuestra constitución exacto porque querer armar un estado entre Chile y en la parte de Chile parte de Argentina y arrogarse los títulos de prácticamente toda la Patagonia es muy peligroso parece un chiste pero no lo es pero no es un chiste no porque es una zona tremendamente rica hoy ya vemos que se anuncian tremendas inversiones de 8 mil millones de dólares para producir hidrógeno ahí sobre la base de la capacidad hidroeléctrica de la capacidad de los vientos de producción que tienen los vientos es una zona riquísima y es nuestra plataforma para Malvinas y para el mar y para la Antártida por supuesto pero primero para el mar después para Malvinas y permanentemente para la Antártida entonces hay que darle mucha importancia a eso Matías así que bueno Matías espero que si tenés alguna pregunta estoy disponible y si no como quieras cuando quieras a la mano muchísimas gracias la verdad realmente te quiero agradecer disfruté mucho entrevistarte y te quiero decir una sola frase yo sé que la palabra derrota suena mal pero fue una digna derrota bueno muchas gracias se le enfrentó con lo que se pudo a la tercera potencia de ese momento y no la pasaron bien y ellos mismos lo admiten y hay un dicho que dice si quieres saber cómo te fue la guerra pregúntale a tus enemigos y la verdad que los británicos valoran mucho la entrega que hicieron ustedes y los respetan y eso es mucho para destacar yo con respecto a eso vos sabés que yo tuve la oportunidad de estar en cursos en el exterior en Estados Unidos no solo con americanos que también lo respetan a pesar de que no conocen tan en detalle la historia pero sí con otros países países de Asia países de África incluso de Europa alemanes yugoslavos este este países este de que algunos miembros de la OTAN italianos y demás este y es increíble es impresionante el valor que le dan ellos y cómo estudian y con qué detalle preguntan y cómo quieren saber de todo lo que fue el desarrollo de Malvinas o sea profesionalmente desde el punto de vista militar además de decir lo que vos me dijiste de decir bueno enfrentaste a la tercera potencia con apoyo con apoyo de Estados Unidos y además no le fue bien y todo lo demás pero profesionalmente también hay muchos temas que rescatar un buen trato que no sabía y me llena más de orgullo como argentino la verdad sí así es así que bueno Matías cuando quieras te agradezco muchísimo por tu tiempo espero que te haya sentido a gusto y estamos en contacto por favor muchas gracias querido a vos un abrazo un fuerte abrazo y viva la patria viva la patria gracias gracias